Cuando la nena quiera caminar, se echa a andar y se caiga al tropezar Se tiene que levantar porque así mejora, la nena sigue avanzando, la nena no llora Cuando en el jardín, otro chiquilín, le saque un juguete, la empuje, le tire del pelo y la priete Y ella no interpreta esa actitud invasora, la nena se defiende, la nena no llora Cuando se rían de ella por no actuar igual que otra gente, por pensar diferente y ser abierta de mente Y ellos desprecian lo que ella valora, la nena los ignora, la nena no llora No se si irán al viento estas palabras, pero yo he escuchado al viento hablar Cuando no tenga nadie cerca, y el dolor no la deje pensar Y si no están mis ojos para buscar respuestas No llora Cuando se equivoque, cuando con sus limitaciones se choque Y la sofoquen, ella asume los errores y se incorpora La nena de sorprende, la nena no llora Cuando por amor le duele al corazón Y una tentación le nube la razón Y descubra que no existe una persona salvadora La nena se hace fuerte, la nena no llora Cuando se desmorone, cuando la mejor amiga la traicione Y se decepcione Y sienta que una parte de su alma se evapora La nena sabrá si perdona, la nena no llora No se si irán al viento estas palabras, pero yo he escuchado al viento hablar Cuando no tenga nadie cerca, y el dolor no la deje pensar Y si no están mis ojos para buscar respuestas No llora Cuando le propongan algo irregular Cuando alguien con ella se quiera propasar Ella no renuncia a los principios que atesora La nena no se calla ni la nena llora Cuando sienta que no tiene fuerzas que se muere Que nada tiene sentido y que nadie la quiere La nena piensa en papá cantándole lo llora La nena no se rinde ni la nena llora Cuando no tenga nadie cerca Y el dolor no la deje pensar Y si no están mis ojos para buscar respuestas No llora La nenaINA Y si no estaría La nena La nena La nena La nena Qu石 particular Quis